La Biblia de la Biblia Vamos a hacer... Y montado con los bajos sería... Esto es para despertar el cerebro, mis amores. No podemos dejar que se nos duerma. Y si la soprano canta, la melodía es esta vez. La melodía. Soprano, 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 tenor y bajo. Por lo menos eso lo podemos hacer todos juntos, ¿sí? Ok. De repente yo lo hago en el par de...